Hola, te invito a que conozcamos juntos tu nueva casa. Una casa con 180 metros cuadrados de terreno y 185 de construcción, encerrada en cascabelas. Esta cerrada tiene alberca y este es un modelo con tres recámaras. Adelante. A la entrada tenemos nuestro medio baño, siempre muy limpio para nuestras visitas. Y vamos a ir más con estas alianzas, comedor, abiertas y es más humildes. La cocina equipada nos permite prepararnos y estar listos para preparar nuestros platillos preferidos y invitar a nuestra familia en el área de lavado, fechado, que nos permite tener nuestro paseo en nuestra ropa con que haya lluvia. En el sub-upicio encontramos esta estancia, un cuarto de televisión, que nos puede servir como una recámara. y definitivamente, un baño completo, que comparte nuestras dos cámaras juniors. La recámara es una ventana panorámica y cuenta con sus trozos, cada una. Además, siempre preparación para aire de lavado para la recámara. La casa cuenta con aparato de aire, que nos permite tener un clima satisfactorio en esta temporada de casa. Esta recámara principal, que nos permite tener un baño en su vestidor y su baño completo, con un traga luz que nos da una iluminación natural maravillosa. Este modelo tiene un precio de $2.290.000. Si te interesa juntar una cita conmigo o con alguien de mi equipo, en el link de aquí abajo lo puedes hacer. ¡Gracias!